de las denuncias que hoy en día se están presentando a la Cámara de Diputados no son producto de la casualidad son producto de una persecución política dadas directamente de Palacio Nacional están muy molestos por la exhibida que les dimos a la Comisión Federal de Electricidad por haber presentado un documento apócrifo de protección civil donde hicieron creer a la opinión pública que se había dado un incendio y donde presentaron un documento apócrifo han de estar muy molestos o seguramente también porque hemos presentado controversias constitucionales probablemente también estén muy molestos porque estemos defendiendo una de las principales vocaciones que tiene Tamaulipas que es la generación de energías limpias y renovables y tomar en consideración que es un adversario importante que es un adversario fuerte que que es un tipo muy echado para adelante ahora eso lo exime de que pueda llegar a ser culpable de los delitos que le están imputando desde la UIF desde la FGR en este momento el timing es curioso Esra Shavod un honor poder platicar contigo y conocer tu opinión sobre el caso García Cabeza de Vaca Esra buen día. Hola que da Luis buen día buen día al auditorio pues se trata de campaña electoral por eso es que el tema del auditor o el tema de García Cabeza de Vaca caen en este rubro en el rubro en donde pues el asunto de impartir justicia el asunto de saber si se gastó o no el dinero o si García Cabeza de Vaca tiene que ver con los narcotraficantes es o pasa a un segundo término aquí de lo que se trata es de una lucha política es decir en este caso en el caso del auditor el presidente de la república pues simplemente le ordena a la instancia que es la cámara de diputados quitarlo sacar al señor Colmenares y tratar ahora de imponer un auditor a modo seguramente la oposición bueno pues en lugar de apoyar a Colmenares lo ve prácticamente como otro empleado del presidente y en ese sentido actúa en consecuencia esa es la parte en donde de lo que se trata es de una lucha política no de saber si existe responsabilidad o si se equivocó Colmenares lo mismo sucede en el otro lado Luis lo mismo exactamente en el caso García Cabeza de Vaca puede que existan indicios de que el propio Cabeza de Vaca esté involucrado en temas que tienen que ver con pues narcotráfico Tamaulipas no es un lugar fácil de gobernar ni cualquiera que entre y sea gobernador del estado está limpio de cualquier forma de contacto con la criminalidad y más los temas de narcotráfico por lo que siempre un gobernador de Tamaulipas pues tiene que andarse con mucho tiento pero aquí no se trata de ver si el señor García Cabeza de Vaca está vinculado o no sino que se trata de una ficha política en tiempos electorales para la cual pues se tienen todas las armas posibles para en este momento lanzar el ataque y se lanza el ataque desde la propia presidencia de la república el fiscal está allí en la mañanera anunciando que el asunto va a pasar a juicio político a un juicio político que no va a proceder en términos legales Luis porque la constitución establece que para gobernadores esto tiene que irse al congreso del estado si es que se aprueba y en el congreso del estado García Cabeza de Vaca tiene mayoría y no va a pasar pero el escándalo el la bandera de los panistas corruptos los panistas narcotraficantes pues funciona el presidente está en campaña y esto es lo que importa en este momento esta es la campaña de Morena para el próximo las próximas elecciones de junio así es como está funcionando y se trata de un evento tras otro para el presidente López Obrador la el dictamen de la auditoría no tiene que ver con la posibilidad de contestar o de decir se equivocaron aquí les voy a enseñar tiene que ver con esta idea de que ahí están los adversarios que me van a pegar lo dijo adiertamente en el caso de Cabeza de Vaca estamos otra vez la necesidad de descalificar al adversario esto es un juego político electoral no tiene que ver ni con el uso de recursos ni tiene que ver fundamentalmente con la impartición de justicia esto es lo que se está viviendo en el país es el show del poder y finalmente la oposición tendrá que ver cómo juega por lo pronto el presidente es el que pone el escenario y el presidente es el que marca el paso de lo que es la campaña electoral la pura propaganda hechos que difícilmente tendrán que pues o podrán dilucidarse en términos de la realidad jurídica o de saber a bien a bien qué fue lo que le pasó al auditor o a la auditoría misma esto es la guerra por la elección y no el arte de gobernar luís vaya tema herra y lo que decíamos hace un momento el arte de gobernar queda enterrado el asunto del centro el asunto de poder tomar lo que dicte el sentido común queda totalmente olvidado se hace una cosa venial una cosa que no le importa absolutamente a nadie y aquí se trata de radicalizarse de un lado del otro pues pobre país caray pues sí la verdad es que el problema insisto esto tiene que ver con una campaña electoral no con la forma en la que se ejerce el gobierno y la oposición tendría que ser un poco más inteligente para no entrar en este tipo de juicios por lo pronto me parece que en la campaña el presidente la gana porque sale pues desmintiendo diciendo no solamente lo que el auditor dijo luís es está equivocado no habla del resto de las observaciones que se hacen al resto de los programas en donde hay también irregularidades se centra en donde parece existe el error y con eso pues desvirtúa todo absolutamente todo el lo planteado por el auditor y en el otro caso la sentencia pues está clara lo presentan en la mañanera lo cuelgan en la mañanera tan sencillo como eso está caño mil gracias querido te mandamos un fuerte abrazo muy buenos días gracias buenos días gracias